Buenas noches, mi nombre es Juanito López Martínez, hoy ocupamos el cargo de agente propietario de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Año con año esa bonita solidaridad que tienen con la comida de San Andrés del Alto San Andrés del Alto se siente agradecido y lo recibe con los brazos abiertos, como siempre lo ha hecho. Sean bienvenidos, amigos, aquí en la región de los altos, como estamos identificados. Invitamos al público en general para que disfrute, vamos a disfrutar con alegría con ese amor que siempre nosotros hemos tenido hacia ustedes. Muchísimas gracias, gente bonita de San Francisco, Yucupundo, por acompañarnos en esta noche de inicio de nuestra festividad del 2019. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 y así es como vemos a nuestra vaca San Francisco venido tratando de nuevamente después del recorrido por las principales reyes de nuestra comunidad y de nuestro y así es como llega y así es como desde atrás y acabamos en todas las carastras en esta noche y a nuestra banda la conquista para directamente desde Asunción y Estepec para ver en cantos con futbolita y música en esta noche y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!